La industria orgánica continúa creciendo en el cantón de Pérez Celedón. Cada vez son más las toneladas de estos materiales que se procesan y cada vez son menos las toneladas de basura que se envían a un relleno sanitario. Este es un tema que en el cantón se está manejando de gran forma. Aquí la parte de orgánico, yo les he dicho a los chicos, esto es toda una industria y todo un proceso biológico, químico, o sea que es maravilloso entender todo ese proceso. Y hace poco que nosotros le decíamos a la gente, mira, nosotros hemos reducido en un montón de toneladas la contaminación a un relleno sanitario porque los residuos orgánicos que aquí procesamos y los convertimos en suelo, todas las demás municipalidades lo están enviando a un relleno sanitario y ahí se transforman en metano, que es un gas más contaminante. Que nos falta desarrollar infraestructura, que nos falta equipo, sí, pero hacia ahí vamos, estamos tratando de darle el mejor proceso, pero ya eso es un reto que tenemos, que lo hemos hecho hace tres, cuatro meses que yo estoy aquí y hemos ido poco a poco. Tenemos un equipo que nos funcionaba cuando estábamos recolectando dos toneladas, ahora estamos recolectando ocho toneladas de residuos orgánicos. Y es que la basura orgánica que se recibe es muy variable, a diferencia de otras organizaciones que solo manejan un tipo de desecho. Los residuos orgánicos que generan en la casa es muy diferente a todos los procesos orgánicos que tienen las industrias. Copeagri tiene brosa de café, únicamente brosa de café, con una humedad específica o con un tipo de residuo específico. Nosotros aquí tenemos desde un arbolito de navidad, desde el zacate, desde las ramas, la pipa, la sandía, el arroz y los frijoles y los huesos que la gente no sabe qué hacer aquí. Pero ¿cuántas toneladas se están procesando en el cantón? Ya, estamos enviando al relleno cerca de 40, 42 toneladas. Y hay ocho toneladas que vienen para acá. O sea, de 50 toneladas que se generan, vienen ocho para aquí. ¿Orgánicos? Sí, más cinco toneladas que se van en reciclaje. Entonces estaríamos generando a nivel de, digamos, de población, en donde hay brotas de recolección y otros privados, un promedio de 55, tal vez 60 toneladas. Y de esas, solo 40 van al relleno. Este número coloca al cantón de Pérez de León como líder absoluto en la zona sur y también en el país. Pérez de León y yo casi que me animo a asegurar que a nivel de país. O sea, hay municipalidades que están trabajando en orgánico que ellos procesan 200 kilos por día. O sea, nosotros 200 kilos aquí, la gente lo tritura en media hora, dos horas. Este, pero ninguna está realizando un proyecto con la magnitud de Pérez. O sea, que nosotros conozcamos. El propósito es que cada vez sean menos la cantidad de basura que se vaya a los diversos rellenos sanitarios. Sí, vea, cuando se empieza y todo lo que pasó con la transferencia de residuos a nivel de departamento, la parte de gestión ambiental dice, bueno, tenemos que enviar a Miramar la menor cantidad de residuos. Y es lo que la ley nos exige a todos los municipios. O sea, separar los residuos en la fuente. Cuando separamos los residuos en la fuente, nos vamos a garantizar que vamos a enviar a un relleno sanitario la menor cantidad de residuos. Y voy a darle provecho a todos los residuos que podamos aprovechar. Entonces, aumenta la vía útil de los rellenos sanitarios. Puedo reutilizar otras materias primas. En este caso, lo que es reciclaje y lo que es los residuos orgánicos, que es un proceso de reciclaje. Y les voy a dar otro uso. La industria orgánica crece en el cantón y las personas en sus casas también están colaborando para que esto sea todo un éxito. Gracias. 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 Gracias.